¿Cuál es la pregunta que se han producido en los trabajos de la ponencia? ¿Cuál es la pregunta que se han producido en los trabajos de la ponencia? Yo llevo un contacto con residuos entre la empresa privada y la política como unos 35 años. Cuando empezamos a trabajar la ponencia, uno podía pensar que lo sé casi todo. No sabía nada. O sea, honestamente, la ponencia nos ha enseñado a todos muchísimas cosas. Muchas de las que han comentado mis compañeros, que yo no voy a insistir. Yo creo que, además, tenemos un alto nivel de consenso en la mayoría de los temas. Eso también lo quiero dejar muy claro, como seguramente habrá expresado ya mi presidenta siempre, María Jesús Ruiz, de la comisión. Y hay una cosa de la que voy a destacar, en principio. Lo primero que me encontré al llegar a la ponencia fue con seis tomos, una cosa así, que nos entregó un chico que se llama Carlos Martínez, que debe de estar por ahí, y que nos dijo, leeros esto y así vamos trabajando. Yo digo, vale, bien. Empecé por el primer tomo y en la sexta página me encontré con la madre del cordero de lo que yo de verdad quería llegar a saber. En esa página hay una tabla en la que se dice cómo está España y cómo están el resto de los miembros de los 28 respecto de la cuestión del reciclaje y, por lo tanto, cuáles son los porcentajes de cada cuestión que tenemos en nuestro país. Y ahí vi que, efectivamente, tal como me temía, no lo sabía, pero me lo temía, nosotros llevábamos a vertedero, a vertido el 60% de los residuos en nuestro país. Y dije, esto no puede ser. Esto en sí mismo es la justificación de la ponencia porque yo creo que lo importante de lo que tenemos que trabajar era ponernos de acuerdo en cómo facilitar marcos de actuación, marcos de actuación, no decirle a la gente lo que tiene que hacer, marcos de actuación para que fuera posible cambiar esta situación. Alguien ha dicho que somos líderes en Europa. Bueno, no es exactamente así. Nos ganan algunos. Nos gana Bulgaria, nos gana Hungría, nos gana algunos. Pero lo de nuestra situación, honestamente, es esa y esto no puede continuar así de ninguna manera. Y vi también, después, con todo lo que aprendí de la gente que vino a contarnos cosas, vi también que había posibilidades de esto cambiarlo. Pero que esto no era posible si no obteníamos alguna mejora en algunas cuestiones. Nosotros no podemos seguir siendo 10% de valorización energética porque con un 10% de valorización energética no llegamos a vertido cero de ninguna de las maneras. Y esa fue otra cosa que también aprendí ahí. Y que tenemos posibilidades, efectivamente, de pasar de un 30% de reciclado y un 60% de vertido cero y un 10% a incineración, pues pasar efectivamente a un 60 o 65% o 70% de reciclado y un 30 o 35% de incineración y llegar efectivamente a vertido cero. Eso es lo que yo aprendí, barra, constaté, después de leer concienciadamente bastantes de las páginas de los seis tomos que Carlos Martínez nos entregó, pero que, insisto, en la página sexta del primer tomo ya encontré el punto para mi propia reflexión. Y luego, desde luego, con las magníficas intervenciones de cada uno de los ponentes que han pasado por la comisión, pude llegar claramente a esta conclusión. Hay muchas más. Y yo me fijo en esta, pero los compañeros han hablado de otras. Entonces, por ahorro de tiempo, Rosa, no voy a extenderme en todas estas. Esta, para mí, ha sido una de las conclusiones importantes. Y luego decir que sería una lástima que tantas instalaciones importantes como ya se han hecho en España, tantos esfuerzos como se han hecho en España. Fuimos a ver Zavalgarbi, que está por ahí mi compañero del País Vasco, o, por ejemplo, he visto también aquí a la gente de Castellón con la planta de Cervera, que es una planta TBM, que es una maravilla para después poder aprovechar energéticamente los residuos. Sería una lástima que todo ese esfuerzo quedara en vano. Desde luego, yo no estoy por consentirlo. Perfecto. Se ha pasado un poco, pero bueno. Voy a recolocarle el micro o casi usted, porque se va oyendo, pero se va por momentos. La antenita se le está cayendo. Perfecto. Ahora. Vale. ¿Cree que se ha cubierto el objetivo de alcanzar un futuro en la gestión sostenible de los residuos, con la mayor concertación política posible? Bien. Yo creo que son mucho más grandes los consensos que los disensos en este tema. Yo creo que se ha hecho un trabajo magnífico por parte de todos. Insisto, por unanimidad acordamos la comisión, por unanimidad acordamos el modelo de funcionamiento y estamos de acuerdo yo creo que en un noventa y tantos por cien en lo que hemos hablado. Por lo tanto, vuelvo y acabo ya con lo que te dije antes, Rosa. Sería una lástima que todo este inmenso trabajo hecho por nosotros y sobre todo por los ponentes, que han sido ponentes realmente fenomenales, que ese trabajo se quedará sin culminar. Yo creo que nosotros tenemos que culminar ahora el trabajo que hemos hecho y después, en la próxima legislatura, seguir trabajando en un campo que es para mí imprescindible. En materia medioambiental lo tengo muy claro. Yo creo que hay… Yo soy una persona de pacto, soy una persona pactista. Soy valenciano, no catalán, pero soy de pacto. Tres cosas importantes que en materia de residuos, yo creo… Perdón, en materia de medioambiente que tenemos que alcanzar. Tres grandes pactos a nivel nacional. El pacto por las emisiones, el pacto por los residuos y el pacto por el agua. Y por lo tanto, aquí hablamos de residuos. Yo estoy muy convencido de eso y sé que tenemos que trabajar con insistencia para lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Veo por ahí que ha llegado el señor Tost, que se ha perdido la guerra de las cifras antes. Gracias.